Hola, amigos y amigas, les presento las probabilidades para ganar la Lotería de Boyacá hoy sábado 7 de septiembre de 2024. Empezamos Lotería de Boyacá. Resultado anterior 53-32. Últimas cifras más demoradas en salir. 4-8-3-5-9. A la izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Boyacá, el número 53-32 y la fecha en que estamos jugando, 7 de septiembre de 2024, de esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Igualmente tener en cuenta en sus apuestas las combinaciones que se encuentran en la parte inferior. A la derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones, de ahí pueden jugar el 11-44-65-14-39-48-41-03-16-65-70-59-08-91-82-80-94-27-27-76. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.